Amigo, si es que yo no queremos vivir la vida ¿Cómo? Queremos vivir la vida y no queremos estar en la cárcel jamás ¿Pero ustedes saben que eso es un delito? Sí, sabemos Por favor, por favor, llames a la policía Ahora pues chica, y si aquella mujer ya llamó la policía, ¿qué hacemos? Ay, mi vida Yo no quiero ir ¿A dónde viven ustedes? ¿Se cuenta algo de tu vida privada? No hablo de mi vida privada ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años ¿No que no hablabas de tu vida privada? Pues esa es mi edad falsa ¿Y la verdadera? Sin comentarios No, no le puedo decir mi nombre porque no estoy autorizada a decir nada más Te llamo Roca Te llamo Roca Yo andeira, ahora vino por unos churros Mira nomás ¿Qué haces? Peppa Peppa No, no mijo No soy Peppa A lo mejor tengo el bebé pero no soy Peppa Señora niña, señora Peppa 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 Peppa